Música Hey hey, como estan? Aqui enti en youtube, esterman en el aqui reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Exploration amigos Sonic Exploration Y bueno, primero que nada, vamos a escoger una cancion amigos Vamos a escoger una cancion, porque ya saben que aqui se activa Con, eh, con los bloques Ya estamos, ya estamos amigos Tenemos aqui nuestra cancioncita Y miren amigos, como pueden ver, el modelo 3D de Sonic Exploration ha cambiado bastante No puedo hacer un zoom Pero bueno, hay cosas nuevas amigos En este, en este, en este fan game Eh, me parece que los zapatos tambien estan diferentes No se, siento que si No lo se amigos Me parece que si, estan bastante diferentes Y bueno, a ver, amigos La manera en que corre es espectacular Miren amigos, corre como Naruto No se, se ve genial amigos Me gusta mucho como se ve Me ha encantado el diseño de este personaje Esta espectacular, esta precioso Vamos a ver Y tiene la voz de Jason Griffith Amigos Y me encanta como aterriza amigos Me encanta como aterriza Como se, como se da una maroma en el suelo Y miren, hay amigos Un escenario, un pequeño escenario de prueba Para probar a Sonic Vamos a ver Eh Tenemos el homing attack Esta el homing attack Como debería de estar Vamos a ver si tenemos un boost amigos Pero primero tenemos que recolectar algo de anillos Para poder ver si realmente tenemos el boost Pero miren que preciosa animación amigos Se ve espectacular Me encanta A ver Y Amigos, me parece que todavía no Me parece que no hay ningún boost Porque estoy presionando todos los botones que puedo Y ningún No, no, no amigos No hay ningún boost Vamos a ver Si hay efectos de sonido aquí en el pasto Ah No No amigos Todavía no hay efectos de sonido en el pasto Pero me parece que los habrá Muy Pero muy pronto Así que pues Ya saben que vamos a cubrir todo eso en el canal Y si no están suscritos Por favor Suscríbanse Activen la campanita Dejen su like Para más videos como estos Ahora Vamos a ver amigos Cómo está la cosa aquí Vamos a ver si ya Funcionan estas cosas Oh Ya funciona el checkpoint Amigos Ya funciona el checkpoint Qué épico Ya Bueno La versión pasada no funcionaba Vamos a ver si esto funciona Oh Amigos Hay muchísimos cambios amigos Solamente falta poder Hacer el homing attack Contra estas Contra estas Estos springs Estos trampolines O como los quieran llamar Lanzadores Pensé que íbamos a poder atravesar eso Por alguna razón Uh 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 Miren nada más Pero qué Bonita animación amigos Del homing attack Me encanta amigos Me encanta cómo va quedando este proyecto Tiene muchísimo potencial Bueno amigos Voy a bajarle un poco a la música A ver Ahí está Perfecto Tiene muchísimo potencial amigos Las animaciones del aire Están excelentes amigos Las animaciones que hace en el aire Cuando se dispara Bueno Amigos Todavía no hay un No hay un boost No tenemos un uso para estas Eh Para estos anillos Así que Pues supongo que no los voy a usar Vamos a ver cómo va la mecánica del agua Amigos A ver si ha cambiado algo Vamos a ver Qué tal corre en el agua Vamos A máxima velocidad Ey Yo recuerdo que Que si tenía un boost Este Este juego ¿No? Yo recuerdo que si lo tenía Ok 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 Funciona amigos Ah Bueno Si cambio de dirección Al parecer No funciona Porque Qué onda Qué es esto Ah Es el anterior diseño Amigos Y este Es el nuevo diseño Y las púas todavía no funcionan amigos Pero tienen efecto de sonido Eso está genial eh Que tenga efecto de sonido Está súper súper cool Eh Pero todavía no tiene Todavía no Todavía no nos hace daño Bueno Creo que son amigos De explorar el mapa El El mapa de prueba Vamos a ver qué tal Wow Se ha lanzado amigos Así en De repente Al azar Uh Uh Eso es Wow Ok Ok Espero poder Volver allá arriba Porque si no voy a tener que reiniciar el mapita este Ah no Muy bien Si reaparece Ok Ok Wow Es un poco difícil de controlar Cuando sucede esa cosa Espera ¿Y cómo se supone que voy a llegar ahí? Wow 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 Amigos Está súper difícil de controlar Súper difícil de controlar Cuando ya lleva algo de velocidad ¿Podremos llegar allá? Ok Ok Wow 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 Esa mecánica está un poco rara eh Está un poco rara porque tiene No sé Tienes una velocidad Cuando haces el coming attack Y cuando aterrizas tienes otra Miren Amigos Amigos Está bastante complicado Eh Espero que el creador pueda pulir estas cosas Porque Si está un poquito complicado Uff O tal vez solamente tengo que acostumbrarme Venga vamos Perfecto Perfecto Vamos a ir viendo Las cosas a detalle Pensé que habían más Enemigos por allá arriba Bueno Cubos verdes en este caso Pero parece que no Amigos Parece que No Y esto funciona Si funciona Pero Pero no podemos hacer coming attack Hacia el spring amigos Ni modo Ni modo Cosas que pasan Pero me imagino que en el futuro Lo vamos a poder Vamos a poder hacer coming attack Hacia el spring Va a estar bastante bueno este juego Eh Como el 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 Ah Se me ha ido el nombre del juego Que jugábamos mucho En este canal Que era como Sonic Adventure Eh Ah No Se me olvida que no hay Coming attack Contra los springs Amigos No hay coming attack Contra los springs Vamos a tener que volver A poner nuestra musiquita Corre Sonic Corre Muy bien Música Maestro Vamos Mientras se pone la música Eh Me he puesto aquí Para que ponga la música Hombre A ver La musiquita Porque no me está haciendo caso El Roblox Eh Hola ¿Y este? Amigos La música no está funcionando Ah ya está Muy bien Perfecto Vamos a volver a intentarlo Amigos Eh Me he olvidado El nombre del Del Sonic Adventure Que jugaba Que tenía el Emerald Coast Wow Amigos En cualquier momento Me acordaré Tengo muy mala memoria En cualquier momento Me acordaré Pero Este juego Tiene mucho potencial Wow Solamente hay que Pulir esas mecánicas Amigos Porque está bien raro Está bastante difícil Bastante difícil De controlar Cuando aterrizas Wow Wow Bien podría irme Por allá arriba A ver Eso es Uf Amigos Está difícil de controlar La aterrizada El aterrizaje Ah No El aterrizaje Es muy difícil En este juego Tenemos que subir aquí Y Oh Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No es tan difícil Vamos No es tan difícil Tú puedes hacerlo Y para arriba Excelente Excelente Es que El aterrizaje Está muy extraño Amigos El aterrizaje Está bastante extraño Es un poco difícil De controlar Pero bueno Va muy bien Me estoy tratando De acordar Como se llamaba El juego De Sonic Adventure Amigos ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Un juego que jugábamos Aquí mucho En el canal Me acordaré luego Me pregunto Si debería de Wow Hey ¿Vieron eso? Hizo el boost Ok Qué raro amigos Voy a Ahora lo voy a Voy a hacer lo mismo Pero con Coming Attack Ok Eso estuvo extraño Hizo como un boost En el aire Que no me esperaba Porque no tengo anillos Pero me acuerdo Que en la versión Anterior Si se podía Si se podía En la versión anterior Hacer un boost Amigos Pero no sé Por qué Ya no Se lo han quitado Al parecer No sé por qué Ya no amigos Cuidadito 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 Y hemos llegado Creo que me parece Al final Pero vamos a destruir A estos enemigos Ah Ok Ok Estos enemigos Representan robots Amigos Oh Venga 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 No Quiero destruirlos todos No reaparezcan No reaparezcan No reaparezcan Espere No 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 Está difícil Porque Ah Está difícil Porque tengo que estar Muy bajo Para poder darles Eso es Falta ese No No se puede amigo No podemos destruirlos A todos Al mismo tiempo Voy a intentarlo Ok Voy a dejar que aparezcan Todos Y voy a intentar Destruirlos Al mismo tiempo A ver que pasa Eso es Los hemos destruido Todos amigos Y Creo que es todo Amigos Creo que es todo Voy a tratar de reiniciar Y voy a tratar de pasar Este mapa Lo más que Lo más rápido que pueda Ya para terminar El video de hoy Venga Vamos Sonic Era Sonic Adventure Sonic Adventure Sonic Onset Adventure Amigos Les dije que me iba a acordar Bueno Vamos a ponernos La musiquita de nuevo Esta vez vamos a ponernos Otra música A ver que tal Era Sonic Onset Adventure Amigos Este juego tiene mucho potencial Como para hacer El próximo Sonic Onset Adventure Pero espero que no lo No lo abandonen Como lo abandonaron En el anterior A ver Música por favor Que no ven Ah Perfecto Venga Ahora vamos a tratar De pasarlo todo Lo más rápido Que se pueda Amigos Un último intento Un último intento Tenemos la música Amigos Tenemos la música Venga 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 Esa canción Me encanta No Ese no contó Porque fue al principio No contó Venga Vamos Vamos Un intento más Un intento más Porque no estoy haciendo El Home Attack Hacia la cosa Amigos No lo entiendo A ver Amigos No lo entiendo ¿Qué está pasando? Me estoy descontrolando Es la música Amigos Es la música Que me tiene muy emocionado A ver ¿Qué pasa? Amigos Creo que se ponen rojo Cuando ya le puedes dar Sí Así funciona Así funciona Amigos Vamos Sonic Sube ¿Por qué no sube? ¿Qué pasa? No sube amigos No sube Ya está Venga Vamos Rápido 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 Bueno amigos Creo que eso era lo más difícil Porque ya de aquí Ya solamente te vas derecho Corriendo Y te lanzas Y listo amigos Es todo Pero porque no tenemos boost Porque ya no tenemos boost Vamos Vamos Y amigos Hasta aquí Dejo el video Espero que les haya gustado De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya Y a mi canal Comentando mis videos Compartirlos Y dejando su like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Ciao